El general Orinson Libense Minaya, director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, asegura que serán reforzados en los próximos meses los patrullajes para combatir la delincuencia en esta provincia de Duarte. Nos inyectaron, nos trajeron 50 hombres con 8 motores, nos repararon en el camino y eso se ha notado. En lo que ha bajado del índice de tu vida, en lo que es la provincia de Duarte. Pero le tengo un parajunto, algo mejor que lo diga. Ya terminamos el levantamiento. Se terminó el levantamiento la semana, bueno, a principios de semana. Se empezó el jueves, el miércoles pasado. Y ya se terminó el martes del 911. O sea, ya para junio, ya lo que le toca ahora es al sistema. Venía a hacer el levantamiento de cámaras. Ya la policía hizo el levantamiento de corredores y cuadrantes. Que aquí van a haber alrededor de 52 corredores, que serían camionetas o carros. Y van a haber alrededor de 65 motores. Que eso te está diciendo que va a haber una cantidad de recursos humanos de 800, de 687 hombres. Van a haber lo que es, que actualmente lo que tenemos son 205. N2N, su noticiero regional, Robinson Blanco.